Dictadura Una dictadura es una forma de gobierno en donde el dictador, o sea el jefe de estado, gobierna de manera autoritaria y con muy pocas limitaciones durante un lapso indefinido de tiempo Este metodo de gobierno, ha sido duramente criticado durante muchos años, por los seguidores de su contraparte, la democracia Muchas personas concluyen de una vez, que una dictadura es inherentemente mala, argumentando que el que una sola persona tenga tanto poder, no es bueno A pesar de ello, en algunos episodios de la historia, se ha demostrado que esto no es del todo cierto Y han habido personas que han liderado una dictadura, y si bien ponemos los aspectos buenos y malos de su gobierno en una balanza Esto se inclinará más por los buenos El día de hoy te hablare, de algunos de los mejores dictadores de la historia Quiero aclarar que en este video, aparecerán dictadores tanto de izquierda como de derecha Por lo que si eres una persona demasiado sensible con este tipo de temas, te recomendaría no ver este video El Mariscal de Campo, Mustafa Kemal Atatürk, fue el primer ministro y presidente turco que gobernó de manera autoritaria su país Desde 1920, hasta su muerte en 1938 Atatürk nació en 1881, en la ciudad de Tesalónica, en el Imperio Otomano A temprana edad, entró en un colegio militar, donde tuvo un buen desempeño En ese tiempo, el Imperio Otomano pasaba por una difícil época de decadencia Y esto despertó, no solo en Atatürk, sino en muchos otros jóvenes del Imperio, un sentimiento nacionalista Además, este fue muy influenciado por los valores de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa Por lo que, junto con algunos compañeros, empezó a reunirse en secreto para planificar el futuro del país En 1923, terminó la Guerra de la Independencia Turca Por lo que, los aliados de la Primera Guerra Mundial cambiaron el Tratado de Zebres por el de Lausana Y reconocieron la independencia de Turquía y a Mustafa Atatürk como su presidente Atatürk introdujo una serie de reformas que trajeron una brutal occidentalización del país Atatürk escribió una nueva constitución muy moderna, donde reconocía los derechos de todas las personas Eliminó la Ley Sharia y trajo un Estado laico al país Otorgó derechos a las mujeres, implementó el uso de apellidos, fomento el uso de ropas y vestimentas occidentales Reformó el idioma turco, introdujo el alfabeto latino y trajo el calendario gregoriano En el ámbito económico, Atatürk permitió la inversión extranjera en el país Sin embargo, también apoyó la participación del Estado en esta Introduciendo algo así como una economía mixta Atatürk murió en 1938, en Estambul A su muerte, Turquía era un Estado moderno, desarrollado y democrático Hoy en día es reconocido como el padre de la patria de su país El mariscal Josip Broz Tito, fue el primer ministro y presidente yugoslavo Que gobernó su país de manera autoritaria desde 1945, hasta su muerte en 1980 Tito nació en 1892, en Cumbrobek, en ese tiempo el Imperio Austro-Húngaro A temprana edad, comenzó a simpatizar por el comunismo y por la causa obrera Por lo que además de participar en la primera guerra mundial en el ejército austro-húngaro También participó en revoluciones como la Revolución Rusa O guerras como la Guerra Civil Española o la Segunda Guerra Mundial En 1945, después de la derrota de la Alemania Nazi Tito, con un increíble apoyo popular Asumió de manera provisional y luego de manera oficial el liderazgo de su país Yugoslavia, al principio de la Guerra Fría Como buen socialista se alineó con la Unión Soviética Pero pronto, por diferencias ideológicas sobre cómo manejar su país Terminó rompiendo con la Unión Soviética Y tomando una postura neutral en el conflicto Manteniendo relaciones cordiales tanto con comunistas como con capitalistas Durante su administración Tito tuvo la capacidad de mantener unida a múltiples etnias diferentes Con diferente idioma y con diferente religión en un solo país Y construir una sola identidad nacional, la identidad yugoslava Abrió la frontera de su país, implementó un libre mercado limitado Fomentó la libertad de expresión y la libertad religiosa Introdujo reformas socialistas de bienestar social Como educación y salud gratuita Y tuvo una política exterior mayoritariamente pacifista Tito murió en 1980 en Liubljana A su muerte, la unidad de Yugoslavia se vio mermada Y una década después comenzarían las guerras yugoslavas Que concluiría con la disolución de su país El general Marcos Pérez Jiménez Fue el presidente venezolano que gobernó su país de manera autoritaria entre 1952 y 1958 Pérez Jiménez nació en 1914 en Michelena, entonces los Estados Unidos de Venezuela A temprana edad empezó su carrera militar Donde tuvo un buen desempeño Estuvo en Perú en donde realizó una especialización Y cuando regreso a Venezuela en 1945 Participó en un golpe de estado en su país en ese año Tres años después, Pérez Jiménez protagonizaría otro golpe de estado Instalando una junta militar en su país Sin embargo, dos años después, su colaborador y presidente venezolano Carlos Delgado Chalbot es asesinado Y finalmente otros dos años más adelante, en 1952 Marcos Pérez Jiménez asume como presidente de Venezuela Durante su gobierno, se alineó con los Estados Unidos Y rompió con la Unión Soviética en la Guerra Fría Empezó un proceso de modernización de las Fuerzas Armadas La construcción de una gran cantidad de obras públicas de gran envergadura La producción petrolera vio un importante apogeo Implementó un capitalismo de estado en Venezuela Y fomento el libre mercado de la inversión extranjera en el país Introduciendo bajos impuestos y escasas regulaciones Marcos Pérez Jiménez fue derrocado en 1958 Y posteriormente se exilió en España En la década de los 60 y los 70 Este hombre intentó volver al país para postularse al Senado y a la Presidencia Respaldado por un gran apoyo popular Sin embargo, la democracia venezolana frustró sus intentos por entrar en la política Marcos Pérez Jiménez murió en Alcobendas, España en el 2001 Actualmente es un personaje algo polémico Su legado es reivindicado por los sectores más conservadores y derechistas de la población venezolana Li Kuan Jiu fue el primer ministro singaporense que gobernó su país de manera autoritaria entre 1959 hasta 1990 Jiu nació en 1923 en Singapur cuando esta era una colonia británica Nació en el seno de una familia de inmigrantes chinos muy ricos Por lo que recibió una educación muy privilegiada en Inglaterra En la década de los 50, Jiu comenzó un activismo en el imperio británico Para conseguir la independencia de su país Singapur Que se encontraba muy devastado por los efectos de la segunda guerra mundial A este punto Singapur era solo un pequeño puerto para abastecer los barcos británicos en el sudeste asiático Muy pobre y con mucha malaria Después de un fallido intento de unificación con Malasia en 1965 Li Kuan Jiu comenzó sus reformas para convertir a Singapur en una nación fuerte y próspera Comenzó una fuerte limpieza social donde eliminó físicamente a cientos de delincuentes Convirtiendo a su país en uno de los más seguros del mundo Comenzó una campaña anticorrupción en Singapur e implementó duras penas para este crimen Prohibió el chicle, los volantes y cualquier otra cosa que pudiera contaminar la península Empezó la construcción de nuevas infraestructuras y el mantenimiento de las existentes Con el fin de aprovechar la ubicación geográfica y convertir a Singapur en un importante puerto comercial Para esto también implementó un fuerte libre mercado con muy bajos impuestos y muy pocas regulaciones Li Kuan Jiu murió finalmente en 2015 en Singapur Hoy en día este personaje es reconocido como el padre de la patria de su país El arquitecto de una nación rica y próspera, aunque muchos lo critican por sus fuertes medidas autoritarias El capitán Thomas Sankara fue el presidente burkinense que gobernó su país de manera autoritaria desde 1983 hasta 1987 Nació en 1949 en la ciudad de Jaco, en ese entonces alto volta, una colonia francesa Se unió al ejército de su país en la década de los 60, cuando este ya era un país independiente Participó en un conflicto bélico contra Mali y participó en algunos golpes de estado en su país Durante este periodo obtuvo mucho prestigio y reconocimiento entre el pueblo de su país En 1983 tras un golpe de estado apoyado por Libia, Thomas Sankara asumió la presidencia del alto volta Sankara tenía planeado hacer una revolución socialista en su país, para así acabar con la aristocracia tribal Luchar contra la desigualdad económica y acabar con el dominio económico de Francia Durante su gobierno cambió el nombre de su país de alto volta a Burkina Faso Reconoció y otorgó derechos a las mujeres, acabando con los matrimonios forzados, la poligamia y la mutilación genital femenina A través de convenios con Cuba, trajo médicos cubanos y organizó vacunaciones y atención médica gratuita por todo el país Empezó un programa de irrigación de tierras con el fin de conseguir la autosuficiencia alimentaria y ser menos dependientes de la ayuda humanitaria También tuvo rasgos muy solidarios y austeros, como que por ejemplo, cambió los autos del gobierno por los más baratos del país Bajo el salario de todos los funcionarios del estado, incluso el suyo Se negó a tener un aire acondicionado y limitó sus posesiones materiales a un automóvil, cuatro bicicletas, tres guitarras, un frigorífico barato y un congelador roto Tomás Sankara murió asesinado en 1987, durante un sangriento golpe de estado Hoy en día, el capitán Sankara es conocido como el Che Africano, y es reconocido con nostalgia por muchas de la clase baja de su país Finalmente, estos fueron algunos de los dictadores que utilizaron su poder en pro a su nación y la mejoraron mucho Probablemente no sean todos y queden algunos más, si tu crees que faltó alguno en específico, déjalo en los comentarios de este video Hey, si el video te gusto, por favor, dale like y suscríbete Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima